El presidente de la república concedió el indulto a Cupertino Andahúd, condenado a pena de muerte por el crimen del menor Víctor Zamorano Chons. Jefe del estado, definió su decisión como dolorosa, compleja y difícil. Familia Zamorano Chons calificó la decisión como una medida que no hace justicia, porque contradice la decisión de jueces y ministros de corte. El presidente de la Corte Suprema no opinó sobre el indulto presidencial, pero insistió en que la pena de muerte debe aplicarse a quienes destruyen la vida humana con causas agravantes. Abogado de Cupertino Andahúd, satisfecho por la conmutación de la pena, ahora dijo que hay que trabajar por la rehabilitación de su defendido. Virtualmente definido equipo chileno que el próximo domingo enfrentará a Colombia en Barranquilla, la única duda es la dupla de volantes ofensivos. Terminada la instalación de las vías de la línea 5 del metro, hoy se efectuó el primer viaje a lo largo de todo el trayecto. Universidad Católica de Chile Televisión Presenta Tele 13 Con el auspicio de Entel, liderando el Multicarrier y Geogas de Copec. Primera en servicio, primera en gas natural. Buenas noches. El presidente de la República indultó a Cupertino Andahúd, condenado a muerte por el asesinato del menor Víctor Zamorano Jones. El jefe del Estado calificó su decisión como compleja, difícil y dolorosa. En mi condición de jefe de Estado, me corresponde ejercer un deber constitucional ineludible. Debo decidir sobre la vida o muerte de un hombre condenado por haber cometido un asesinato atroz. Es al presidente de la República a quien la Constitución le entrega la responsabilidad plena, individual e inapelable de resolver en esta situación. Es una decisión compleja y difícil. para un hombre solo. Responsabilidad plena porque dicha decisión queda encomendada solo a mi conciencia. Responsabilidad individual porque esta decisión no la puedo compartir con nadie. Responsabilidad de cuyo ejercicio resulta una determinación inapelable porque tras haber sido adoptada nada puede cambiar el destino del condenado. Para cumplir este deber he considerado en conciencia los antecedentes y asumiendo la responsabilidad que la Constitución me impone he decidido conmutar la pena de muerte del condenado por la de presidio perpetuo. Las consecuencias de su terrible acción le acompañarán de por vida en su encierro. En este acto también asumo y me hago cargo del dolor de la familia Zamorano Jones. Comprendo que ningún gesto humano lo puede reparar. Adopto esta decisión inspirado en mis principios y mis valores sostenidos y expresados con profunda convicción a lo largo de los años. No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Solo Dios da la vida solo Dios puede quitarla. Buenas tardes. El padre del menor asesinado calificó el intulto presidencial como una decisión injusta, lamentable y una mala señal para la sociedad. Conocida la resolución del presidente Frey de indultar a Cupertino Andaur los padres del pequeño Víctor Zamorano Jones recibieron en su casa de locurro a amigos y parientes más cercanos. Ninguno de ellos quiso hablar con la prensa pero en su rostro se reflejaba el dolor de la familia. Dolor que momentos después el propio doctor Zamorano expresó a través de duras palabras en contra de la decisión presidencial. Yo creo que por eso un presidente tiene que tener coraje para hacer cumplir la ley. ¿Portó coraje en este caso? Evidente que una persona que tiene problemas no sé de conciencia o de una educación determinada y le impide aplicar la ley como si bueno no debe ser presidente. ¿Usted cree que asume presiones políticas? No sé ese es el problema de él pero evidentemente no hizo cumplir la ley y nuestra ley indica que en las situaciones gravísimas como el caso de asesinato de un niño con violación posterior al asesinato en fin todo eso implica en estas condiciones que se merece una pena la pena que merecía la justicia lo dijo ocho de nueve jueces estudiaron el caso por mucho tiempo y definieron que tenía y merecía la pena de muerte. Creo que una muy mala señal para los delincuentes porque yo creo que después de esto vamos a seguir con esta línea permisiva encima saben que lo van a indultar en diez quince años a lo mejor menos empiezan a salir siquiera hubiera dicho no sé pienso yo que todavía tiene la posibilidad de que haya un cambio importante en la parte legislativa y que las cadenas perpetuas se cumplan no se va a cumplir esa condena en este caso yo creo que no porque nunca se han cumplido las cadenas perpetuas por eso no más historial qué va a pasar doctor es muy probable que a lo mejor pasen diez o quince años y suvertieron dos gustos salgan nuevamente a la calle qué sensación le deja a usted imagínese una sensación de inseguridad tremenda nosotros no creemos que este tipo sea uno que se va a arrepentir o se va a redimir y nos pensamos que va verdaderamente a cambiar su manera de pensar y de actuar y yo pienso que un tipo que el día que salga el día de mañana va a cometer el mismo crimen con el mismo dolor y serenidad del doctor Zamorano los hermanos de Víctor Claudio y Alejandro agregaron que la familia esperaba el indulto con la pena presidio perpetuo como es ahora yo creo que yo creo que no hay que cambiarlo de todas maneras hay que ser un presidio perpetuo de verdad esto es una condena para nosotros en el fondo yo voy a tener que estar preocupado por generaciones hasta que esto alguna vez termine hasta que se acabe este asesino ¿qué piensas en este momento de la honra de tu hermano? ¿cómo lo sienten? bueno no sé no hay honra mi hermano o sea no se cumplió la justicia para el presidente para el presidente de la corte suprema servando jordán el indulto concedido por el primer mandatario no es materia de discusión ya que por ley cuenta con esa facultad sin embargo reitero que en este caso la pena de muerte estaba bien aplicada las declaraciones del ministro servando jordán fueron formuladas a su llegada al palacio de los tribunales que no se vivieron minutos de expectación cuando el presidente Frey dio a conocer el indulto de Cupertino Andauro el hecho de que hayan sido ocho jueces los que vieron este caso este proceso y hayan todos fallado unánimemente por la pena de muerte no significa en alguna medida que todo el trabajo que hizo el poder judicial quedó en nada pero fíjese el presidente resolvió de acuerdo con sus facultades nosotros resolvimos de acuerdo con lo que nos autoriza los jueces que lo resolvieron de acuerdo con lo que autoriza la ley así que cada uno dentro de sus posiciones ¿está de acuerdo con la pena de muerte? si ya lo dije ya absolutamente absolutamente si toda esta gente si toda esta gente que ha tenido la desgracia de ser víctima de ciertas conductas que son prácticamente increíbles pudieran volver y representar lo que ellos sintieron en ese momento sencillamente sería yo creo una situación que afectaría a todo el mundo si ellos pudieran decir las víctimas lo que ellos sintieron cuando estaban perdiendo la vida ese es un aspecto por lo demás y yo estoy hablando del aspecto desde un punto de vista estrictamente personal si usted piensa por ejemplo que estas penas privativas de libertad aunque tengan el carácter de perpetuas pero esa perpetuidad sigue entre comillas porque sencillamente esta gente aunque no existieran disposiciones legales tiene esta gente que ha cometido estas cosas más que atroces sencillamente tiene primero están vivos para seguir viviendo en segundo lugar hay múltiples factores que pueden incidir para que esta gente de alguna manera recupere la libertad un ferviente llamado a la unidad de los chilenos formuló el cardenal arzobispo de Santiago Monseñor Carlos Oviedo yo creo que un hombre tocado así por el indulto cuando estaba en juego su vida realmente tiene que pensar que Dios le ha dado una oportunidad y no la puede desechar holo Gracias.